Bienvenido o bienvenida a Aprendiendo Juntos A. Me alegra muchísimo de que estés aquí. En este video vamos a repasar el valor posicional. Mira, Jaime, nuestro amigo Mollituti, ha venido a ayudarnos. Hola, Jaime. Jaime, ¿cuál es el valor posicional de los dígitos en el número 14? Está bien, Jaime. Averigüémoslo juntos. Jaime, movamos el 14 a un lado para tener más campo. Jaime, primero necesitamos saber que el sistema numérico que utilizamos en matemática se llama base 10. También se le llama sistema decimal. Jaime, se llama base 10 porque usamos 10 símbolos diferentes para contar. Jaime, ¿sabes cuáles son esos símbolos? 4 2 3 4 Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. ¡Excelente, Jaime! Ahora, Jaime, para contar estos dígitos vamos a usar una posición numérica. Jaime, usaremos esta caja verde para ilustrar la posición numérica. Ahora, Jaime, la posición numérica puede ocupar un dígito a la vez, desde el cero hasta el nueve. ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, usaremos moras para ayudar a ilustrar la posición numérica. Digamos que tenemos un arbusto de moras y vamos a recoger algunas de las moras. Jaime, puesto que todavía no hemos tomado ninguna mora, escribiremos un... Cero es correcto, Jaime, en la posición numérica. Conforme vayamos tomando moras y las vayamos contando, el dígito en la posición numérica irá cambiando. Está bien, Jaime, ¿estás listo para recoger moras? ¡Grandioso! Recojámoslas una a la vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, espera, Jaime. Jaime, nos hemos quedado sin dígitos con los cuales contar. Recordá, el dígito más alto que tenemos es el... Nueve, buen trabajo, Jaime. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Jaime, si tomamos una mora más, tendremos diez moras en vez de nueve. Coloquemos esas diez moras en un grupo. Jaime, ¿cuántas moras tenemos? Diez, es correcto, Jaime. Pero, Jaime, ¿cuántos grupos de diez moras tenemos? Uno, gran trabajo, Jaime. Ahora, Jaime, lo que vamos a hacer es usar otra posición numérica para contar diez a la vez y seguirle el rastro a cuántos grupos de diez tenemos. Puesto que tenemos un grupo de diez, muy bien, Jaime, pondremos el número uno, buen trabajo, Jaime, en la nueva posición numérica. Mira, Jaime, esta posición numérica, nueva, nos permite reutilizar los diez dígitos originales, pero esta vez está representando cantidades más grandes. Entonces, Jaime, tenemos un grupo de diez moras y no hemos recogido más moras. Así que escribimos un cero, bien hecho, Jaime, en la primera posición numérica. Jaime, puesto que usamos nuestra posición numérica original para contar cosas de uno en uno, vamos a llamarle unidades. Y Jaime, puesto que usamos nuestra posición numérica nueva para contar grupos de diez a la vez, le llamaremos... ¡Decenas! ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, digamos que recogemos cuatro moras más. Una, dos, tres, cuatro, ahora tenemos catorce moras. Muy bien, Jaime. Jaime, ¿cuántas moras tenemos en las unidades? Cuatro, es correcto, Jaime, tenemos cuatro unidades. Jaime, podemos decir que tenemos cuatro por uno, cuatro moras, en las unidades. Cuatro por uno es igual a... ¡Cuatro! ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, ¿cuántos grupos de diez moras tenemos en la decena? ¡Uno! ¡Bien hecho, Jaime, tenemos una decena! Jaime, podemos decir que tenemos uno por diez. Un dígito en las decenas. Uno por diez es igual a... ¡Diez! ¡Gran trabajo, Jaime! Jaime, si sumamos cuatro más diez, obtendremos... ¡Catorce! ¡Bien hecho, Jaime! ¡Mira, Jaime! Es el número con el cual empezamos. Jaime, ¿qué valor posicional ocupa el cuatro en catorce? ¡Están las unidades! ¡Bien trabajo, Jaime! Jaime, ¿qué valor posicional ocupa el uno en catorce? ¡Están las decenas! ¡Excelente, Jaime! Jaime, intentémoslo otra vez. Si tenés el libro de ejercicios para este video, ahora es cuando lo debes sacar. Podés detener el video en cualquier momento mientras trabajas la materia en el libro. Jaime, recordá que tenemos una posición numérica para contar las unidades. Y, Jaime, tenemos otra posición numérica para contarlas... ¡Decenas! ¡Buen trabajo, Jaime! Jaime, al usar estas posiciones numéricas juntas, podemos representar cantidades que están... ¡Entre los grupos de... ¡Diez! ¡Gran trabajo, Jaime! ¡Diez! ¡Bien trabajo, Jaime! Si recogemos veinticinco moras, entonces en nuestras unidades habrá un... ¡Cinco! ¡Muy bien, Jaime! Porque tenemos cinco... ¡Moras individuales! ¡Es correcto, Jaime! Que no son parte de un grupo de diez. Y en las decenas tendremos un... ¡Dos! ¡Buen trabajo, Jaime! Porque tenemos dos grupos de... ¡Diez! ¡Es correcto, Jaime! Pero, Jaime, si comemos cinco de nuestras moras, entonces habrá un dos en las... ¡Decenas! ¡Bien hecho, Jaime! Pero en las unidades habrá un... ¡Cero! ¡Muy bien, Jaime! ¡Porque no tenemos ninguna... ¡Mora individual! ¡Gran trabajo, Jaime! Recordá, Jaime, usando nuestros diez dígitos y estas dos posiciones numéricas, podemos contar desde cero hasta el... ¡99! ¡Bien hecho, Jaime! Intentémoslo otra vez. Jaime, para poder contar más de 99, necesitamos añadir otra... ¡Posición numérica! ¡Muy bien, Jaime! Jaime, podemos usar esta nueva posición numérica para contar cuántos grupos de... ¡Bien tenemos! ¡Buen trabajo, Jaime! Y, Jaime, eso significa también que podemos reutilizar los diez dígitos otra vez para contar esos grupos de... ¡Cien! ¡Es correcto, Jaime! Jaime, esta nueva posición numérica... ¡Se llama... ¡Centena! ¡Bien hecho, Jaime! Entonces, Jaime, si fuéramos a recoger 543 moras, el 3 iría en las... ¡Unidades! ¡Bien hecho, Jaime! ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, el 4 iría en las... ¡Centenas... ¡Centenas! ¡Bien trabajo, Jaime! ¡Bien trabajo, Jaime! Y, Jaime, el 5 iría en las... ¡Centenas! 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 ¡Es correcto, Jaime! Porque lo usamos para contar grupos de... ¡Cien! ¡Bien hecho, Jaime! ¡Intentémoslo otra vez! Jaime, ¿has notado que cada vez que añadimos una posición numérica, la añadimos hacia la izquierda? Y, Jaime, cada posición numérica es 10 veces más grande que la anterior. Las decenas son 10 veces más grandes que las unidades. ¡Gran trabajo, Jaime! ¡Las centenas son 10 veces más grandes que las decenas! ¡Bien hecho, Jaime! Entonces, si añadimos una posición numérica nueva, sería... ¡Las centenas son 10 veces más grandes que las centenas! ¡Bien hecho, Jaime! Y, Jaime, esta nueva posición numérica sería las... ¡Unidades de millar! ¡Gran trabajo, Jaime! Y representa grupos de... ¡Mil! ¡Es correcto, Jaime! Jaime, es importante recordar que las posiciones numéricas siempre están dispuestas en el mismo orden. Jaime, si empezamos con las... Jaime, si empezamos con las... ¡Unidades! ¡Muy bien, Jaime! Y trabajamos hacia la izquierda, la posición numérica representa cantidades más y más... ¡Grandes! ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, si recogiéramos mil setecientos noventa y dos moras, entonces el dos iría en las... ¡Unidades! ¡Buen trabajo, Jaime! Jaime, el nueve iría en las... ¡Decenas! ¡Gran trabajo, Jaime! Jaime, el siete iría en las... ¡Centenas! ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, el uno iría en las... ¡Unidades de millar! ¡Es correcto, Jaime! ¡Intentémoslo otra vez! Jaime, sabemos que de una posición numérica a la otra, incrementamos la cantidad por... ¡Diez! ¡Muy bien, Jaime! ¡Entonces, Jaime! ¡De las unidades a las decenas tenemos diez veces más! ¡Uno por diez es igual a... ¡Diez! ¡Muy bien, Jaime! Jaime, de las decenas a las centenas tenemos... ¡Diez veces más! ¡Diez por diez es igual a... ¡Bien! ¡Bien hecho, Jaime! ¡Jaime! ¡De las centenas a las unidades de millar tenemos diez veces más! ¡Cien por diez es igual a... ¡Mil! ¡Gran trabajo, Jaime! ¡Jaime! ¡Mil! ¡Mil! ¡Por diez es igual a... ¡Diez mil! ¡Es correcto, Jaime! ¡Jaime! ¡Esta es la... ¡Decena de millar! ¡Muy bien, Jaime! ¡Jaime! ¡Diez mil! ¡Es correcto, Jaime! ¡Decena de millar! ¡Muy bien, Jaime! ¡Jaime! ¡Esta es... ¡La... ¡Centena de millar! ¡Muy bien, Jaime! ¡Jaime! ¡Cien mil! ¡Por diez es igual a... ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Un millón! ¡Bien hecho, Jaime! ¡Esta es la... ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Unidad de millón! ¡Gran trabajo, Jaime! ¡Jaime! ¡Un millón por diez es igual a... ¡Jaime! ¡Diez millones! ¡Gran trabajo, Jaime! ¡Jaime! ¡Esta es la... ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Decena de millón! ¡Bien hecho, Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Diez millones por diez es igual a... ¡Jaime! ¡Cien millones! ¡Muy bien, Jaime! ¡Jaime! ¡Esta es la... ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Centena de millón! ¡Es correcto, Jaime! ¡Jaime! 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 Así continúa con cada posición numérica siempre incrementando por... ¡10! ¡Bien hecho, Jaime! Jaime, cuando tenemos tantos dígitos así de juntos, a veces es difícil ver cuál es la posición numérica de cada dígito. Para ayudarnos con esto, usamos un separador cada tres posiciones numéricas. Jaime, los puntos hacen que sea más fácil ver en dónde se encuentran las unidades de millar y las unidades de millón, y así sucesivamente. Recordad, Jaime, el valor de un número depende de su posición numérica. Jaime, si tenemos un número como 79,320,148, entonces el ocho va en las unidades. Gran trabajo, Jaime. Jaime, el cuatro va en las decenas. Muy bien, Jaime. Jaime, el uno va en las centenas. Bien hecho, Jaime. Jaime, el cero va en las unidades de millar. Bien hecho, Jaime. Jaime, el dos va en las decenas de millar. Gran trabajo, Jaime. Jaime, el tres va en las centenas de millar. Es correcto, Jaime. Jaime, el nueve va en las unidades de millón. Bien hecho, Jaime. Y Jaime, el siete va en las decenas de millón. Excelente, Jaime. Jaime, la mayoría de las veces las posiciones numéricas son invisibles. Si tenemos un cuatro en las decenas. Movamos esto a un lado. Y la posición numérica es invisible. Entonces, necesitamos escribir un cero después del cuatro para mostrar que el valor del cuatro es... Cuarenta. Bien hecho, Jaime. Entonces, necesitamos escribir dos ceros después del seis para mostrar que el valor del seis es... Seiscientos. ¡Gran trabajo, Jaime! Jaime. Jaime, hay otra cosa que mantener presente. Jaime, podemos expandir números para mostrar que son combinaciones de diferentes grupos. Jaime, al expandir un número, escribimos cada número conforme a su posición numérica. Jaime, veamos el número doscientos treinta y cinco. Jaime, podemos expandir doscientos treinta y cinco como... Muy bien, Jaime. Bien hecho, Jaime. ¿Y... ¡Cinco! ¡Buen trabajo, Jaime! ¡Puesto que el dos está en las... ¡Centenas! Bien hecho, Jaime. Eso significa doscientos. Muy bien, Jaime. Puesto que el tres está en las decenas. Gran trabajo, Jaime. Eso significa treinta. Bien hecho, Jaime. Y puesto que el cinco está en las unidades. Bien hecho, Jaime. Eso significa cinco. Gran trabajo, Jaime. Entonces, Jaime, doscientos treinta y cinco en su forma expandida es una combinación de doscientos más treinta más cinco. Bien hecho, Jaime. Intentémoslo otra vez. Jaime, esta vez expandamos tres mil ochocientos setenta y cuatro. Lo podemos expandir como... Tres mil. Muy bien, Jaime. Ochocientos. Bien hecho, Jaime. Setenta. Gran trabajo, Jaime. Y cuatro. Es correcto, Jaime. Puesto que el tres está en las... Unidades de millar. Bien hecho, Jaime. Eso significa... Tres mil. Muy bien, Jaime. Jaime, que no se nos olvide usar el punto. Puesto que el ocho está en las... Centenas. Muy bien, Jaime. Eso significa... Ochocientos. Bien hecho, Jaime. Puesto que el siete está en las... Decenas. Buen trabajo, Jaime. ¿Eso significa... Setenta. Bien hecho, Jaime. Puesto que el cuatro está en las... Unidades. Gran trabajo, Jaime. ¿Eso significa... Cuatro. Es correcto, Jaime. Entonces, Jaime. Tres mil ochocientos setenta y cuatro en su forma expandida es una combinación de... Tres mil más... Ochocientos más... Setenta. Setenta. Más... Cuatro. Excelente, Jaime. Jaime, creo que captas la idea. Muchas gracias por ver el video y por favor mantente sintonizado para videos venideros. Para más videos grandiosos, visita aprendiendojuntosa.com Si ya tenés el libro de ejercicios, continúa con los problemas y muchísimas gracias por tu apoyo. Pero si no lo tenés, conseguí el libro de ejercicios que acompaña este video. Encontrarás el vínculo abajo en la descripción o al visitar aprendiendojuntosa.com Tal vez te gustaría adquirir a Jaime o a tu personaje favorito de Mojituti. Para mayor información, visita mojituti.org Por favor, suscríbete para que no te perdas ninguno de nuestros videos venideros y que no se te olvide de darle clic al botón de me gusta. Nos vemos pronto. Ah, por cierto, ¿te gustan los rompecabezas? Encontrarás tu rompecabezas en los Rompecabezas de Vista. Escanea el código QR o encontrá el vínculo abajo en la descripción o al visitar aprendiendojuntosa.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!